¡Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, a tu canal de Lakers! ¡En español! Ya tenemos plan A y plan B Los dos planes están más o menos bien Allá tú, dentro intro ¿Cómo va esa temperatura, infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura y tampoco... A ver, spoiler, spoiler, Pichu está como está, ahora le vais a oír hablar Así que mucho ánimo desde el principio Mucho ánimo desde el principio, ya sabéis cómo y si no, luego lo dice el propio Pichu ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español Habla Adrián Rodríguez, en nada está aquí conmigo Un pachucho, Pichu Ruas, que está haciendo el esfuerzo de estar aquí con todos nosotros Porque hoy es un día importante, igual que hizo el esfuerzo anoche en directo Estuvimos aquí en ese streaming maravilloso con las reacciones de la rueda de prensa De la presentación oficial de Darvin Ham como nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers al lado de Rob Pelinka Muchas cosas que contar Analizar y ojo, analizar, porque sí, estaba Russell Westbrook en la sala Sí, se dirige especialmente, directamente a Russell Westbrook, el nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers y sí, todo indica, todo indica que se queda Pero ojo, a lo mejor hay un plan B Te lo vamos a contar todo en este vídeo de hoy Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de Lakers ¿Qué hay en español del mundo? Oye, la fiebre amarilla, muy sencillo, tú dale ahí al botón suscribirte Y ya está, formas parte de esta comunidad Oye, un buen like Si te gusta este contenido, para seguir creciendo en Twitter e Instagram También estamos en redes sociales en arroba la fiebre Lakers Sin más dilación, yo me voy a por el pachucho Yo me voy a por Pichu Rual, vamos para adentro Pichu No, no, no hay señores No, no, señores Bueno, con precaución, hoy vamos justamente con precaución El vídeo más o menos, no sé si será largo o corto Pero desde luego va cargadísimo de información Ayer vivimos justamente todo lo que decía Todo lo que decía básicamente Darwin Hahn Darwin Hahn apoyando muchísimo a Westbrook Realmente marcaba un plan O sobre todo, lo que nos daba a entender Básicamente, el propio Darwin Hahn Es que algo muy importante para su contratación Es que Darwin Hahn ha comprado a Russell Westbrook Y que Darwin Hahn ha dicho Esto lo soluciono yo Sé cómo jugar con Russell Westbrook Sé cómo darle la vuelta Sé cómo volverlo a convertir en un jugador élite De esta liga y voy a empezar por la rueda de prensa Es ahí donde aparecía el propio Darwin Hahn apareciendo Detrás de Darwin Hahn en la entrada Según nos contaban Aparecía Russell Westbrook y su señora Fíjate tú que nos vamos a quedar con un momento Un momento Os pido comprensión Voy a leer lo que pasó Voy a intentar narrar lo que pasó Vamos a ver también justamente a Darwin Hahn Pero fijaros Hay un momento donde Bill Oran De The Athletic Uno de los mayores críticos Del entorno de los Ángeles Lakers Siempre pega muy duro Incluso la temporada pasada Tuvo sus más y sus menos Con el propio LeBron James Sí, sí, acordaros Bill Oran hizo el guiño Hizo el guiño Y se intentó meter Con Russell Westbrook En ese preciso momento Salta Darwin Hahn Escuchamos Ni se te ocurra arruinarlo Russell Westbrook Es uno de los mejores jugadores Que has visto nunca en esta liga Así defendía Darwin Hahn Ojo, eh En teoría Es su jugador Su jugador Estamos hablando del entrenador Después vamos con la gerencia Después vamos con la gerencia Porque os vamos a demostrar Que a lo mejor la gerencia La gerencia puede opinar de otra manera, claro No apunta tanto a eso Lo que pasa Que el entrenador Por supuesto El primer día No le va a decir a Westbrook Westbrook No te quiero ¿No? Darwin Hahn llega aquí Diciendo A lo mejor No lo pueden traspasar O a lo mejor Ni tan siquiera la gerencia Le ha dicho que lo van a traspasar Por lo tanto Darwin Hahn Lo primero que hace Es decir ¿Cuál ha sido el problema Del año pasado? Pues Russell Westbrook No estuvo cómodo No estuvo No se encontró Un staff técnico Que le apoyara Los aficionados le criticaban Los analistas le criticaban Y nadie Dentro de la franquicia Lo quiso apoyar Es ahí Donde aparece Darwin Hahn Aparece Bill Horan Le intenta faltar al respeto Y le dice Darwin Hahn Cállate Totalmente ¿No? Oye Y sigue Sigue Darwin Hahn Y esta vez me toca Miler Hay que ayudar a Pichu Y entre todos Le vais a ayudar A que sea Que le vais a apoyar Con esos botones corazón En comentarios Ahí Claro que sí Con buenos likes Buenos comentarios Todo para Pichu Que está haciendo un esfuerzo tremendo Y yo como compañero suyo Se lo agradezco Pero me toca a mí leer Vamos con las declaraciones De Darwin Hahn Que sigue hablando De Russell Westbrook Decía esto Raz y yo Tuvimos algunas conversaciones Uno a uno Realmente geniales Hombre Y creo que la palabra Más importante Que surgió De esas discusiones Fue Sacrificio Voy a esperar Que sea el mismo jugador Tenaz Y lleno de energía Que ha sido Durante toda su carrera Mucho de eso Ahora Puede tenerlo Sin el balón en la mano La mayor parte Ahora puede tenerlo En el ala defensiva Pero nuevamente Tenemos que sacrificarnos No se puede lograr Nada Sin que todas las partes Compartan la carga Sacrificándose En lugar De uno a uno Estas fueron las palabras De Darwin Hahn Además Haciéndole así Con la cabeza Haciéndole así Eh A que sí Russell Westbrook ¿Por qué? Porque es que estaba enfrente Russell Westbrook Russell Westbrook Se sonreía Sentía con la cabeza Y bueno Pues la palabra es sacrificio Pero sacrificio No solo de Russell Westbrook También hablaba de LeBron James De Anthony Davis Tenían que sacrificarse los tres Para conseguir El objetivo final Y ojo Porque hay más cositas Porque también De los jóvenes Y de toda la plantilla Sigue Darwin Hahn Mi objetivo es Continuar con el desarrollo De nuestros jugadores Más jóvenes Y hacer que esos muchachos Se sientan cómodos Sin tener que correr A una cabina telefónica Y ponerse una capa Y tratar de salvar el día Y si se cometen errores Tengo que poder entrenar A esos tres muchachos Como lo hago con el resto De la lista Tenemos un dicho Hechos sobre sentimientos Y una vez que ves la película Eso es un hecho Te perdiste tu tarea Entonces eso tiene que ser señalado Porque si no puedo señalar A uno de nuestras tres estrellas Entonces el último hombre O alguien en la rotación No van a tomar en serio Lo que estamos haciendo Ojo eh Hacia el que esté Hacia Austin Riggs Cuando se equivoca Y que los grandes jugadores Del equipo Pues que parezca Que tengan ahí Pues no sé Un escudo protector Que no pasa nada ¿No? Darwin Hahn viene con el mazo ¿Eh Pichu? Sí, yo creo que Es una evidencia Que es un guiño ¿No? Un pequeño Zaskar A Fran Vogel Al otro staff técnico Que estuvo anteriormente Donde parecía que Había algunos jugadores Que tenían absolutamente Toda la culpa Y después otros jugadores Que se libraban Absolutamente De toda la culpa Por llamarse LeBron James Por llamarse Anthony Davis Eso estaba perfecto Incluso se le permitía A LeBron James Y a Anthony Davis Decir Excusas Lesiones Excusas No hemos podido jugar juntos Es que realmente Se hace muy complicado Porque oye No repetimos nunca El quinteto titular Así no hay manera Hemos jugado muy pocos partidos El trío más importante De los Ángeles Lakers Esos eran excusas Esto no lo va a permitir Darwin Hahn Y esto es lo que quiso Dejar muy claro Muy claro Darwin Hahn Ahora Volviendo A Russell Westbrook Nos vamos ¿Eh? Nos vamos Al podcast De Spectrum En el podcast De Spectrum Que estás viendo ahora mismo Justamente ahí sentado El señor Darwin Hahn Insistía Quiero que esté Cómodo Westbrook Quiero que Crearle un entorno Familiar a Westbrook Tenemos que crear Justamente ese punto Donde él esté cómodo Y donde él no piense Que le vamos a hacer La cama Continuamente Eso decía Eso decía Darwin Hahn Pero decía mucho más Y es que Atentos Porque Darwin Hahn Nos habla De una reunión Secreta Bueno Secreta No sé si secreta Ya no es tan secreta Pero bueno Mínimo misteriosa Él Sí Darwin Hahn Es el que justamente La quiere filtrar ¿Y por qué la quiere filtrar? Porque en esa reunión Con Russell Westbrook Reunión que avisa Ha sido larga ¿Vale? Sí En esa reunión Le hace La pregunta De preguntas Para Lo que queda De historia En la NBA De Russell Westbrook Él y yo Tuvimos una gran charla El otro día Él conquistó prácticamente Todo lo que se puede conquistar Ahora La pregunta Que le hice Es ¿Qué estar dispuesto A sacrificar Para hacer historia? Y poner la cereza Sobre una carrera De salón de la fama Que es la tuya La pregunta Del millón Darwin Hahn Quiso tener esa reunión Una reunión Insisto Que fue muy larga Y Darwin Hahn Insiste Y muy productiva Y muy productiva Insiste Darwin Hahn Y le hizo justamente La pregunta Que más importa Y muy probablemente Westbrook Le dijo Sacrificio 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 Totalmente Además se lo preguntó Con esa voz Con la que ha puesto Pichurrubas Con la que ha puesto Pichurrubas Para que sea más Para que sea más Intrigante todavía Es el padrino Pichurrubas Ahora mismo Con esa voz Así un poquito Así se lo pregunto A ver Es que A mí me da la sensación Y a todos nos da la sensación A que sí A todos yo creo Los que estamos viendo La NBA Y todos De lo que ya sabemos Por dónde va todo esto De que Russell Westbrook Estoy hablando de Russell Westbrook Jugador No Los Ángeles No Los Ángeles Lakers Más allá Russell Westbrook Se está enfrentando La próxima temporada Seguramente Sea en Lakers O en otro sitio Repito Es que me da igual Lakers ahora mismo Es Russell Westbrook Jugador La impresión que tenemos No es que se está jugando Lo que le resta De carrera De carrera O sea Si va a ir para abajo Estilo va a acabar jugando Por mínimos de veterano Como Carmelo Doy Howard Etcétera Tal O si se va a mantener En un estatus De estrella El resto de su carrera Está en ese punto Entonces Esa es la gran pregunta Que le ha hecho Darbyn Ham ¿Tú dónde quieres llegar? ¿Tú qué vas a sacrificarte? Para seguir estando arriba En tu carrera Porque Sí Tienes Tienes treinta y pico años Todavía te quedan unos cuantos Todavía tienes Como decía El propio Darbyn Ham Todavía le queda Fuelle Todavía le queda gasolina Y es cierto Pero Aquí estamos en un punto Vital De tu carrera Para arriba Nos quedamos Para abajo ¿Dónde vamos? Y ahí está La gran pregunta Que le hizo Darbyn Ham Al señor Russell Westbrook Pichu Podríamos Sí Vamos a ir con Rob Pelinka A ver Ayer decíamos en el directo Qué raro es Que Russell Westbrook Esté Con su mujer Allí Al lado de por cierto Wendy and Gabriel Y Austin Rips Riendose con ellos Estando allí bien Qué raro es Que esté Russell Westbrook Cuando todavía no ha optado Por su opción de jugador En realidad No pinta nada Aquí podría estar fuera Dentro de dos semanas En la agencia libre Y qué raro es Que no esté Lebrón Que no se haya pasado Tampoco Davis Que le hayan dejado Entre comillas Ese protagonismo Está todo pactado Sigue siendo El farolillo este Bueno oye Esta es una jugada maestra De marketing Y de subir en el mercado De Los Ángeles Lakers Y de Russell Westbrook Para luego traspasarle Habrá accedido Westbrook A hacer eso Son cosas muy raras Que hasta ahora Nos creíamos Y pensábamos Que esto era todo Pues para subirle El valor en el mercado O lo de que se queda Lo de que se queda Lo de que se queda Y a partir de hoy Desde hoy La cosa ya la tenemos Un poquito Pues diría Más factible Con respecto a Ayer decía Pichu 95% se queda Bueno pues Es que prácticamente Estamos en esas Porque es muy raro Es muy raro Que Darvin Ham Venga y hable así De Westbrook Que hable tan poco De Lebron James Que hable de Anthony Davis Diciendo que es la clave De todo En Los Ángeles Lakers Que no hay que dejarle Solo en defensa Que no hay que Que tenemos Que es la clave de todo Que en ataque Vamos a jugar 4 y 1 Con él por dentro Pero que hable también De Russell Westbrook Tanto Se esperaban mensajes Y se esperaban preguntas Sobre Russell Westbrook Y estas están preparadas Pero tan preparadas Como para que esté Allí Russell Westbrook Como para que Tengamos estas declaraciones De Darvin Ham Señalando a Russell Westbrook Mirándole Haciéndole un gesto Con la cara Y que responda a Russell Westbrook También con sus gestos O sea Esto nos da que pensar De que El planning De Darvin Ham O el planning O la opción A De Los Ángeles Lakers Es quedarse Es quedarse Con Russell Westbrook Ahora bien Pichu El planning de Rob Pelinka Puede ser otro Puede ser otro Vamos a mostrar en este vídeo Cuidado Porque Claro Vamos a ver Es que realmente Westbrook Aún no se ha acogido A la opción de jugador Westbrook Si se acoge A la opción de jugador Seguirá siendo Jugador de Los Ángeles Lakers Y los Lakers En ningún momento A Darvin Ham Le pueden asegurar Vamos a traspasar A Russell Westbrook No Eso en ningún momento Precisamente por eso Por donde ha empezado Darvin Ham Es por hacerle caso A los que saben Y los que saben Que se llama Por ejemplo Magic Johnson Asesor de la propietaria Magic Johnson Hace algunas semanas Dijo Si yo fuera el entrenador Lo primero que hacía Era sacarlo a cenar Si no Hablar con él Si no Ir a cualquier lado Largas conversaciones Motivación extra ¿Y qué está haciendo Darvin Ham? Motivación extra Puede aparecer incluso El que haya visto La rueda de prensa El que esté escuchando Justamente este vídeo Puede aparecer incluso Que la estrella De Los Ángeles Lakers Es Russell Westbrook Es el propio Russell Westbrook Esto es Esta es la motivación De Darvin Ham Ese es el trabajo De Darvin Ham Pero claro Viene por el otro lado Porque Rompelinka No le puede asegurar No, es que lo vamos a traspasar No, claro Rompelinka dirá Empecemos a trabajar Estos son tus jugadores Y después Si hay algún cambio Ya ajustaremos Por el camino Porque realmente Nosotros ahora mismo No podemos salir al mercado A decirles Venga Russell Westbrook ¿Qué me dais? No Porque la gente Te va a pedir una ronda del drag Precisamente por eso Se sienta aquí Darvin Ham Y dice He hablado con él Lo estoy motivando Él está extra motivado Me está acompañando Quiero crear un entorno Lo mejor para él Precisamente por eso Quiero de asesor De entrenador Al propio Rasid Wallace Que ha demostrado ser un enamorado De Russell Westbrook Y el propio Westbrook Ha dicho que es uno de sus jugadores El favorito El propio Rasid Es que realmente Realmente es un entorno Acomodando Al propio Rasid Wallace Pero la pregunta Está en el aire Y esto también quiero Que la gente Lo comente Todo el mundo Abajo en comentarios O sea Esto es un Por si acaso Esto es un Bueno Por si las moscas Por si nos quedamos Al final Con Russell Westbrook Vamos a tener bien A Russell Westbrook ¿No? Vamos a hacer las cosas Bien con Russell Westbrook Desde el inicio O es un Paripé ¿Eh? Me explico ¿No? Me he explicado perfectamente ¿No? Es un paripé De bueno Si esto Tiquititigada Pero este tío Va a ser traspasado Eso es lo que yo quiero Que la gente comente ¿No? Si se cree o no se cree Todo esto Alrededor de Russell Westbrook De que al final Acabe perfectamente Quedándose ¿No? Ahora Ojo Vais a contestar Pero después de escuchar A Rob Pelinka Porque Pichu En la triple pantalla Ponemos Al mago Rob Y el mago Rob Pichurruas Dice Ojo Darvin Ham Dice en la rueda de prensa Hablando de Rob Pelinka Al lado suyo Se refiere a él Como que oye Que ahora nos toca Hacer el roster Un roster de 15 jugadores Un roster que Me gustaría que fuera joven Ha dicho Darvin Ham Y un roster Que vamos a crear juntos Que vamos a trabajar ahora juntos ¿No? Desde hoy Decía Darvin Ham A Rob Pelinka Y Rob Pelinka Es preguntado por Russell Westbrook Pichurruas aquí Y claro Aquí está la clave de todo Sí, sí Claro Le preguntan Le preguntan Y de repente Se niega A mencionar La palabra No lo nombra Rush O Russell Y Westbrook Ni Rush Ni Russell Ni Westbrook ¿Por qué digo Russell? Porque Rush es como le llama Todo el mundo Westbrook Es su apellido Por el que es conocido Y Russell El señor Russell El señor Russell Es como le llama Darvin Ham ¿Vale? Se dirige Y dice Russell Bueno Vamos directamente A lo que dice Rob Pelinka Lo vais a escuchar Y vais a ver Cómo ni menciona A Westbrook No lo menciona Por lo tanto Deja la puerta muy abierta A todo tipo de especulaciones Porque evidentemente Una cosa Es el trabajo del entrenador Que tiene que contar Con Westbrook Ahora mismo Y otro Es el trabajo Del propio Rob Pelinka Que tiene que seguir intentando El trabajo De Russell Westbrook Claro Esto está bastante claro Escuchamos todo 40 segundos Obviously a lot of talk About Russell Westbrook Here And obviously That was a big part Of the decision making process What did you like About what he had to say About getting Russ Integrated Maybe more completely With his team Next season You know I think He said it In the press conference Today He's going to hold Guys accountable To effort And toughness On the defensive end And I think Last year Of course We fell off We weren't a good Defensive team And we need to be Good to have a chance To compete at a high level And I think Darvin made it clear In the interview process He's going to hold Every player on our team From one All the way down To 15 On the roster Accountable For a certain style Of play On the defensive end That starts with toughness And competitive effort Can you sit And this Pichurrúas And this Damas y caballeros De la fiebre amarilla Is rodear una pregunta La torea Hace así Ole Que me has Preguntado por Russell Westbrook Ole Por aquí Nada Dice Ni lo nombra Le pregunta Oye Claramente La pregunta Es Claramente Hay mucho Sobre Russell Westbrook Que está por aquí Que está por aquí En las instalaciones Y bueno Pues la pregunta Es clara Básicamente Que va a pasar Con Russell Westbrook De cara Año que viene Y le pregunta Oye Sobre Una de las decisiones Pilares Importantes De este verano Claramente Y el tío llega Rob Pelinka llega Y dice Yo no voy a nombrar Ni a Russell Como decía Pichur Ni a Russell Ni a Westbrook Es más Voy a decir Bueno Como ya ha dicho Dice En resumen Como ya ha dicho Darvin Ham Antes La clave va a ser La defensa Comprometer a todos En defensa Se va por aquí Se va por las ramas Se va por acá Y se acabó Y no dice nada De Russell Westbrook Está muy claro Está muy claro Darvin Ham Tiene su trabajo Tiene sus jugadores Tiene esos jugadores exactos Y está diciendo Sí, efectivamente ¿Quién no va a querer a Westbrook? Si Westbrook está en el equipo Voy a intentar ajustarlo Máximo posible Para que haya un buen trabajo Voy a intentar motivarlo Voy a intentar pedirle otra vez Que defienda como un toro Todo este tipo de cosas Voy a intentar encontrar Los ajustes perfectos Para que justamente Sea un jugador más importante Que la próxima temporada Eso es lo que está Hablando Darvin Ham Que se ajusta A lo que es Él es el entrenador Ahora Ahora viene el trabajo De Pelinka Y Pelinka aquí Está demostrando Sin querer mencionar A Russell Westbrook Que ya veremos Que su trabajo Durante todo el verano No solamente El mercado comercial Porque el mercado comercial Normalmente Intentamos verlo Como la agencia libre Por supuesto La agencia libre Va a ser muy importante La agencia libre Esa agencia libre Donde vamos a tener que gastar Fijaros vosotros La mid-level Donde tenemos que bajar La mid-level Donde tenemos que ir A por contratos mínimos Donde además Justamente ayer Se nos dijo Por parte de Rob Pelinka Que van a gastar dinero Draft Porque quieren comprar Rondar del draft Para salir justamente Al draft Porque el entrenador Es un amante De tener chicos jóvenes Jóvenes para desarrollarlos Para regresar Al lado del propio Darvin Haan Eso se nos dijo Pero aquí Cuando no quieren Mencionar a Westbrook Está diciendo claramente Pero mi trabajo Primordial Es intentar Hacer algunos traspasos Y los traspasos No tienen por qué pasar En la agencia libre Los traspasos No tienen por qué pasar En el draft Los traspasos No tienen por qué pasar Hoy o mañana Los traspasos Pueden pasar en septiembre O pueden pasar Mucho más allá O no nos acordamos De la salida De James Harden Cuando se marcha De Houston A Brooklyn A mitad de temporada Aquello fue un culebrón De la de Dios Y justamente Esta temporada Lo mismo Antes del cierre comercial Otro culebrón James Harden Otra vez El culpable De los culebrones Para justamente Traspasar Y conseguir Ben Simmons Justamente en Brooklyn O sea que Realmente El trabajo Yo creo Durante toda la temporada De Rob Pelinka Es escuchar Las llamadas De teléfono Que va a recibir Por Russell West Esta es la realidad Sí Sí, sí, sí No, totalmente Al final Rob Pelinka Tiene que hacer Su trabajo Y su trabajo Es intentar Traspasar jugadores Intentar hacer Como decía Darren Ham Intentar crear juntos La mejor plantilla El mejor roster Para LeBron James Y Anthony Davis Donde Hemos hablado poco De Anthony Davis Pero tranquilos Que ya hablaremos Más adelante En otros vídeos Lo hablaba Decía que básicamente Mientras él Que su trabajo Es mantenerlo saludable Y mientras esté saludable Es la clave absoluta De todo Tanto en defensa Que no había que dejarlo solo Como en ataque Decía Darren Ham Sobre el propio Anthony Davis Pero Pichu Estamos hablando De traspasos Estamos hablando De que Rob Pelinka Va a tener que seguir trabajando ¿No? Y ha llegado el momento ¿No? Porque la gente dirá Bien, está ahí El purificador Está Kyrie Irving En la miniatura ¿Qué pinta ahí Kyrie Irving Si estos señores No hablan de Kyrie Irving? Pues ha llegado el momento Vamos a hablar de Kyrie Irving Porque sigue encima de la mesa Pichurruas Sí Lo vais a escuchar Justamente con voz Con voz aterciopelada Del señor Adrián Por supuesto Yo ya estoy En buenas bajas Ya voy yo Ya después de 25 minutos de vídeo Pichu ya no puede más Ya voy Bueno, os presento Os presento básicamente Lo que vais a escuchar Bueno, básicamente Lo que vais a escuchar Es Nos dirigimos a The Hearth En el podcast Están hablando Colin Coburn Están hablando Bill Oran Y un gran polemista Uno de los Polimistas más importantes Colin Cowell Y de repente Suelta la idea Suelta la idea ¿Vale? La idea Que se defiende perfectamente Porque ya sabéis Lo tenemos contado Antes del cierre de mercado Brooklyn Nets Llamó a Los Ángeles Lakers Porque si los Lakers Tienen problemas Brooklyn Muy probablemente Tenga más Por lo tanto Vuelve a recordarlo Nosotros ya lo habíamos recordado Nosotros además dijimos Cuidado En el NBA Combine Hubo reunión Entre Sean Marks General Manager De Brooklyn Nets Y Rob Pelinka General Manager De Los Ángeles Lakers Bueno En todo esto Es que además Es que coge mucha fuerza Porque si sabemos Que Brooklyn llamó antes Si sabemos que hay una reunión En el NBA Combine Lo que dice aquí Colin Cowart Coge toda la fuerza Del mundo Venga La voz de Adrián Vamos a ello Creo que tienes que alejarte De Russell Westbrook Debido a la toxicidad En torno a su juego No puede jugar sin el balón Y creo que carece De conciencia De sí mismo Kyrie Irving Salió hace un mes Y dijo Eché a perder a Lebron Y yo estaba como Wow Eso es bastante bueno Lebron fue aplastado Cuando se fue Kyrie es un mejor jugador ahora Kevin Durant Quiere salir de Kyrie Irving No lo quiere ver ya Pero no lo dirá públicamente No tendría que jugar con Westbrook Heredas el contrato No lo juegas Y luego lo mueves En la fecha límite Y eres libre Los Lakers No son pacientes No creo que vayan A reclutar Y desarrollar Sé quienes son Y Lebron No quiere esperar A que se deshaga El asunto de Westbrook Ahí está Y no es el único No es el único Que habla de este tema De Kyrie Irving Este intercambio A pelo de Kyrie Irving Por Russell Westbrook Ya lo dijo el señor Nick Wright hace tiempo Que yo hice vídeo Mientras Pichu estaba De vacaciones por Italia Hablando precisamente de esto A ver A mi modo de verlo Se me torna difícil Se me torna complicado No creo que Kevin Durant No pueda ver a Kyrie Irving Es más Si se queda Kyrie Irving Que se va a quedar seguramente Y va a firmar una extensión Ya veremos de cuánto Eso sí Es por Kevin Durant Más que por otra cosa A mí me da esa sensación ¿Vale? No creo que estén las relaciones Rotas entre Kevin Durant Y Kyrie Irving Sí que estarán rotas Entre Kyrie Irving Y son Marks ¿No? O la directiva de Brooklyn Por lo tanto vamos a ver Quien gana ahí Si acaba saliendo Kyrie Irving Si vemos que al final Sí que es cierto Que ostras No tiene extensión de contrato O tiene extensión de contrato Pero precisamente Para traspasarlo Si acaba saliendo Y vamos a ir viendo Si acaba o no Acaba saliendo Sí que creo que Ostras Pues es una posibilidad ¿Por qué no? Al final Kyrie Irving Está allanando el camino ¿No? Con esas declaraciones De Lebron James Cada año se allana más el camino Lebron también le tiende la mano Le tendió la mano Y le llamó por teléfono Y lo hemos venido Hablando nosotros aquí Cuando se confirmó Esa conversación De Lebron James Cuando llegó a los Lakers De que quería de vuelta A Kyrie Irving Bueno Parece que hay buena relación No sabemos si hay tanta buena relación Entre Westbrook y Kevin Durant Por ahí ya No sabemos muy bien Cómo está Cómo está el río revuelto Pero entre Kyrie Irving Y Lebron James Seguro ¿No? Por lo tanto Bueno pues quizás Quizás es una solución Para ambos bandos ¿No? Oye mira Aquí no se soporta Westbrook Allí no se soporta Kyrie O vamos a hacer un cambio Claro Lo que tiene que dar muy claro Es justamente esto Lo que estás viendo En azulito ¿Por qué está en azulito? Ese es el dinero Que cobraría Con su opción de jugador Kyrie Irving Es la misma situación Que tiene Westbrook La misma situación Que tiene Westbrook Vamos a ver si se acoge A esa opción de jugador Si no se acoge A esa opción de jugador Ahora Lo que A mí me queda claro Y parece que Colin Cougar Lo que Lo que quiere expresar Justamente esto Es que A él le huele Y a mí también Me huele Que KD Que Kevin Durant No tiene demasiado precio A Kyrie Irving ¿Y por qué no tiene demasiado precio? Porque Si KD Si Kevin Durant Tuviera precio A Kyrie Irving En ningún momento En ningún momento Brooklyn Nets Hubiera llamado Antes del cierre comercial Por ahí Por diciembre No Diciembre-enero Llamaron a Los Ángeles Preguntando Oye Os interesa Os interesa Estamos desesperados Venga Envíame a Westbrook Y yo te envío a Irving Porque estamos desesperados Pero sabes que pasa Pero era una situación diferente ¿No? Era una situación diferente Porque no jugaba A Kyrie Irving Entonces claro Ante eso Claro Pero donde uno pueda ver Que es la desesperación De una franquicia Que este es el punto Que defiendo yo Claro Donde uno pueda ver Que es la desesperación De la franquicia La desesperación De Sean Marsh Yo digo Yo digo señores En Brooklyn Nets Igual Que en Los Ángeles Lakers No se mueve Ni un pelo Nadie levanta Ni un teléfono Sin preguntarle A Kevin Durant Y a Lebron Por lo tanto Cuando Brooklyn Levantó el teléfono Para Lakers El que prácticamente Dio el permiso El visto bueno Fue el propio Kevin Durant Sí Pero repito Con una condicionante Que no jugaba Kyrie Irving No podía jugar Por lo tanto Claro Ante esa condicionante Supongo que Kevin Durant Diría Mira lo siento mucho Yo te quiero Kyrie Irving Somos colegas Pero es que no estás jugando Entonces ante esto Pues doy el visto bueno Claro Es que ahora es otro tema Porque ahora sí que puede jugar Entonces Yo te quiero Yo te quiero O no te quiero tanto O yo te quiero O yo te quiero Pero no te comprendo Lo que estás haciendo Claro Claro Correcto 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 Exacto Por ahí van los temas Lo que pasa es que claro La situación de entonces No es la misma que ahora Ahora sí que está Ahora sí que puede jugar Por lo tanto Pues no sé si habrá cambiado O no habrá cambiado O si ese Yo te quiero Pero no te comprendo Esos problemillas Que podrían haber Entre los dos jugadores Por supuesto con la directiva Se ha trasladado ahora En el tiempo Claro Y hay rencillas Y hay pues un poquito De oye tú no me querías O tú no tal Bueno no lo sé El que lo sabe seguro Es el que haya escuchado La conversación de Sean Marks Y Rob Pelinka En el NBA Combine Y sabemos que existió Esa reunión Lo hemos informado aquí Pero no sabemos El contenido En esa reunión Tenemos la solución No sabemos Porque realmente Es una reunión Es una cosa secreta O misteriosa Que puede ser Que puede ser Lo de la segunda ronda De draft Perfectamente Puede ser Oye mira dame esta segunda ronda Y yo te doy este dinero O puede ser Kyrie Irving Es que no lo sé Pero para reunirse Esto es muy importante Para reunirse Esto es muy importante Pero lo sabe todo el mundo Muy importante Pero lo sabe todo el mundo Para reunirse Para que dos personas Se reúnan Tiene que haber Como mínimo Un interesado Ahora La solución ¿Cuál es? Pues ¿Quién es el interesado? ¿Brooklyn o Lakers? Eso por el momento No lo sabemos Pero hay uno Hay uno Hay uno de estos dos Que está interesado En retomar esta conversación Sí Eso sí que es cierto Que todas las pistas Nos llevan ahí A eso Lo que acaba de decir Pichurruas Oye vosotros ¿Qué pensáis? Y por supuesto Haríais el traspaso Russell Westbrook Por Kyrie Irving Y me iba a decir Kevin Durant Eso está clarísimo Pero por Kyrie Irving Yo me mojo Yo sí Yo lo tengo muy claro Russell Westbrook Por Kyrie Irving Ya Con los ojos cerrados Dame a Kyrie A la de ya Que se iba a complementar Con Davis Y con Lebron Mil veces mejor De lo que se puede complementar Russell Westbrook Ya os digo yo que sí Con esos tiros exteriores Con esa magia Y esa purificación Que tiene en el cuerpo El señor Kyrie Irving Que es una auténtica locura Como juega el baloncesto Luego sí Habría problemas extradeportivos Pues ya veríamos Si en Los Ángeles Al lado de Lebron Pues se centra un poco más Yo creo que sí Que no habría grandes problemas Y además Luego en la cancha Te lo iba a solucionar Seguro Por lo tanto Yo sí Pichu Ahí queda No contesta Y él está ahí Se lo puede pensar Yo creo que sí Yo creo que iba a ser mejor Y vosotros Contestáis abajo En comentarios Hasta aquí el vídeo de hoy Que si no Pichu le da un telele Y mañana no está con nosotros En un nuevo vídeo Ya no puede más La garganta de Pichu Ha dicho basta Y yo ya Pues tampoco tenemos Mucho más que contar Mañana seguro Que tenemos muchas más cositas Que traer aquí A la fiebre amarilla Oye Likes Likes Apoyo O tres corazones Todo lo que queráis También para Pichu Que se lo merece Sí Yo sobre todo Oye muchas gracias A la gente que envió donaciones Muchas gracias sobre todo Hoy no va a haber manba out Por una cuestión Hoy no hay manba out Normal Que estamos aquí perdidos Pero Sobre todo Muchas gracias Sobre todo Por el directo de ayer Yo personalmente No pensé En la vida Que fuéramos juntar A prácticamente 800 personas Siguiendo la rueda de prensa Del nuevo entrenador De Los Ángeles Likes Esto es un Esto es un Realmente un A mí me da mucha No sé No sé la palabra adecuada Pero Sí Da emoción Te da una pista De por dónde también va La comunidad La comunidad al final Pues hay una comunidad seria Hay una comunidad Que aunque estén mal dadas O no tengamos partidos No estemos en las finales Ahora mismo por supuesto Todas las visitas Son para las finales de la NBA Es que es normal Está ahí Carri Los Celtics Etcétera Pero sí que es cierto Que hay una comunidad Detrás Pichu Y eso está clarísimo Hay gente que sigue Interesándole Como a nosotros El día a día De Los Ángeles Lakers Este o no esté LeBron Este o no esté Welbrook Este o no esté Quien sea Da igual O Pichu esté malo O el otro No sé qué Da igual Las finales sean unas u otras Hay gente interesada En el día a día De Los Ángeles Lakers Y anoche se vio claramente Donde oye mira Un directo así Por la noche De una rueda de prensa De Darvin Ham Pues a quién le va a importar eso Pues a mucha gente A mucha gente Que sigue el día a día Y cree que era importante Ayer todo este contenido Y que hoy lo va a demostrar Seguro también Con el vídeo de hoy Al final creemos Tanto Pichu como yo Que es el primer paso Es un paso importante Esta rueda de prensa Esta presentación oficial De Darvin Ham Rob Pelinka Que no siempre sale A dar declaraciones Siempre tenemos que estar Hurgando en artículos De periodistas Anoche los teníamos delante Hoy os hemos traído A los dos protagonistas A Darvin Ham Y a Rob Pelinka Delante En vivo Diciéndonos cositas De donde nosotros Ya también hurgamos Y sacamos ciertas cosas Por lo tanto Creo que era un día importante Para la comunidad Y la comunidad Respondió Pichu Sí Sobre todo además Que nos da mucha fuerza Por ejemplo Ahora que tenemos Bastante cerca Estamos en las finales Cuando terminen las finales Enseguida Se plantará aquí el draft Sabemos perfectamente Porque lo dijo Rob Pelinka Que vamos a comprar Vamos a comprar Rondas del draft Y precisamente por eso Este draft sí Este draft sí Va a tener una importancia Muy importante Para la comunidad de Lakers Y para el futuro de Lakers O sea que me espero Tanta pasión O más incluso Que justamente La noche de ayer Con la presentación Con la presentación De Darben Han También esas selecciones De rondas Por parte de Los Ángeles Y los negocios Que hacen habitualmente En la noche del draft Pues va a ser maravillosa Y muy probablemente La gente Volverá aquí con nosotros Bueno Mamba out Hoy va para todos Hoy va para Pichurruas Que para todos vosotros Hoy va para Pichurruas Que está aquí como un machote Claro que sí Ayer en el directo Hoy aquí Y ahora un poquito de leche Con miel Alguna cosita Un caramelito Porque la garganta No da para más Gran vídeo el de hoy Ya sabéis Redes sociales Twitter, Instagram Arroba La Fiebre Lakers Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Hasta luego infectados F clicking Fire for the win Gracias por ver el video.